Mata madre, estoy en vivo Muy buenos días amigos de La Roja, nos encontramos transmitiendo en vivo desde Camino al aeropuerto Unos dos o tres kilómetros antes de llegar al aeropuerto donde se registra una un choque de un Nissan March En el lugar el conductor pierde la vida La policía federal va a banderar el lugar Están en espera de servicios periciales Hay una persona sin vida, no hay acompañante, al parecer viajaba solo El cuerpo queda de fuera del carro, entre la ventana y la ventana Una parte afuera, otra parte adentro Contra la palmera hay vuelca, cae de punta, está recargado el carro en la palmera Pero hay placas de Guanajuato No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema, no hay problema Es un Nissan March Gracias. Gracias.